Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un video más de nuestra serie de la historia de la moda según la Miss y en esta ocasión vamos a ver los años 20, un tema que a muchas personas les llama mucho la atención. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. Los años 20, también conocidos como los años locos, abarcan el periodo entre 1920 a 1929. Se conocen como años locos ya que fue una época de bonanza y optimismo en Europa y Estados Unidos. Esto duró de finales de la Primera Guerra Mundial hasta la caída de la Bolsa de Estados Unidos en 1929. Esto provocaría en los siguientes años lo que se conoció como la Gran Depresión. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, se instituye la Sociedad de Naciones, que es una organización internacional creada con el fin de evitar un conflicto similar en Europa. El Imperio Ruso pasa a ser la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, también conocida como la URSS, que con la ideología marxista de Lenin se convierte en la primera nación del mundo gobernada por el proletariado. Esto es gracias a las ideas de comunismo y socialismo. Estados Unidos prosiguió un rápido desarrollo económico, que se vio perturbado, sin embargo, por la Gran Depresión de 1929. Esto ocurrió gracias a que cayó la Bolsa de Valores por el exceso de especulación. En los años 20 se ha auge también en cuestiones tecnológicas y artísticas. Un ejemplo muy interesante de esto son las diferentes corrientes artísticas en Europa y Estados Unidos, como por ejemplo, el expresionismo, el arte abstracto, el art deco, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el precisionismo en Estados Unidos, el fobismo, el futurismo y el Bauhaus. En cuanto a la música, los principales estilos escuchados en los años 20 fueron derivados del jazz, como el blues, el swing y el ragtime, el baile tipo charleston y artistas como Louis Armstrong. Dentro de los estilos de baile más populares se encuentra el indie hop, también conocido como jitterbug. El cine mudo tiene también un auge importante en esta época. Varios géneros cinematográficos se desarrollan. Por ejemplo, las películas de terror son muy populares. Algunos ejemplos de este género son Nosferatu el vampiro, el fantasma de la ópera y también historias de amor romántico como La caja de Pandora, estelarizada por Louis Brooks. Películas psicológicas como Blackmail de Alfred Hitchcock. Películas de comedia de artistas como Charlie Chaplin, los hermanos Marx y Buster Keaton. Cine influenciado por corrientes artísticas como El gabinete del Dr. Caligari, que reflejaba el arte de expresionismo alemán. O El perro andaluz, que es una obra importante del surrealismo español. ¿Quiénes fueron los diseñadores de moda más importantes en esta época? Definitivamente los más sobresalientes fueron Coco Chanel y Paul Poiret. Coco Chanel va a poner de moda los trajes en tejido de punto y prendas esenciales como The Little Black Dress. Mientras tanto, Paul Poiret hará vestidos mucho más decorados con detalles de influencia art déco. Quizá lo más importante de los años 20 es el cambio de mentalidad que esta década representa para Europa y América. Las personas lo que querían después de la Primera Guerra Mundial era divertirse. Es por eso que hay mucha creatividad, innovación y libertad en los años 20. Música como el jazz, los clubes nocturnos, bailar y el que las mujeres tuvieran una actitud mucho más relajada, vistieran ropa más corta, que fumaran, bebieran, salieran a bailar con sus amigas, incluso que se cortaran el cabello, representa un cambio en la mentalidad muy fuerte. A esta nueva mujer se le conoce como la mujer garzón, que llevaban un look andrógino mucho más parecido al de los hombres o incluso al de las niñas. La mujer garzón era mucho más liberal, incluso otra forma de llamar a las chicas de esta época era flappers por la ropa que ellas utilizaban para ir a bailar. Este nuevo ideal de mujer era mucho más independiente, trabajaban y vivían la vida de una manera mucho menos reprimida que sus antecesoras de la época victoriana. ¿Cuáles fueron los principales materiales de confección? El algodón y el lino son unas telas muy populares en esta época. También los trajes en tejido de punto o cardigan. La seda, el chifón y el tul, el tweed, la raya de gis, el príncipe de gales y en particular las telas con texturas en cuadros y rayas para trajes de caballero. Surgen las primeras fibras sintéticas y es cada vez más común el mezclar fibras para abaratar costos en las prendas de vestir. En el caso de la indumentaria femenina, cabe recalcar la importancia que tuvo el bordado con lentejuela, chaquira y canutillo, sobre todo en los vestidos de noche, así como los remates en pieles exóticas en los abrigos de noche. ¿Cómo era la indumentaria masculina en esta época? Los caballeros utilizaban trajes rectos de dos o tres piezas y también trajes cruzados con sacos más cortos que en la época anterior. Se utilizó, como dije anteriormente, rayas y cuadros en las telas. Las corbatas más populares eran las de moño o pajaritas, así como los sombreros tipo charleston, panamá, las boinas y los bombines. También era muy popular el utilizar tirantes. Los abrigos rectos a la rodilla son generalmente impermeables. Hay una marcada tendencia hacia la informalidad. Los trajes de pingüino solo se utilizan para eventos especiales. Los pantalones de esta época van a iniciar siendo bastante entubados para posteriormente ensancharse y dar lugar a lo que se conoce como los pantalones Oxford, que son de pierna extremadamente ancha. También existen pantalones cortos abombados que se utilizaban con calcetas a la rodilla, en particular para actividades deportivas. La indumentaria femenina en los años 20 es bastante notoria y característica. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, la falda de campana dio lugar a los cortes rectos tipo tubo. La línea de la cintura baja hasta la cadera, dando lugar al vestido tipo chemise, chemise quiere decir en francés camisa. El tan utilizado corset cambió de estrategia, ya que si antes se había usado para levantar el busto, ahora lo hacía para disminuirlo. El nuevo corset alizador y los vestidos acinturados en la cadera dibujaron el nuevo tipo de belleza y de mujer, de las que buscaban parecerse más a los muchachos o a las niñas que a las mujeres de curvas pronunciadas. Los trajes en general eran de tejido de punto, tejidos finos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, que además ponía énfasis en la práctica deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo útil. Hacia el año 1925, la falda en el atuendo femenino llegó hasta la rodilla. Nunca hasta entonces, en la historia de la moda de la mujer elegante, había llegado a usar falda tan corta. La mujer corta su cabello drásticamente. Apenas bajo la nuca y las orejas, los peinados iban pegados al cráneo con ligeras ondas al frente. Cortes como el bob o el etón, que era mucho más parecido a un corte masculino, fueron muy populares entre las mujeres. En particular, una de las principales influencers, vamos a decir, de los cortes de cabello de esta época, fue la bailarina Irene Castle y también la actriz Louise Brooks. Al acortar tanto su cabello, las mujeres, los sombreros se vuelven casi envolventes en la cabeza, con forma de un capelo o campana, donde el ala del sombrero era casi una visera que tapaba la frente. Este tipo de sombrero se llama cloche. Los abrigos eran largos y cruzados, con aplicaciones en cuello y puño de mink y distintas pieles animales. Había una gran influencia del cine en la moda, en particular porque un defecto que tenían las películas mudas en aquel entonces era la falta de control de la luz. Por lo cual, los actores y las actrices de las películas mudas se maquillaban mucho los ojos y la boca, recalcaban sus cejas delgadas con color negro, dando lugar al look smokey eye que las mujeres copiaban de lo que veían en el cine. Era muy común en esta época que las mujeres cargaran con un kit de maquillaje, blush, lipstick, rímel, delineador y sombra. Diseñadores innovadores en esta época, además de Coco Chanel y Paul Poiret, fueron Madeleine Bionet y Elsa Schiaparelli. Madeleine Bionet inventa el corte al bies, es decir, cortar la tela al sesgo o 45 grados para darle mayor elasticidad. Esto hace que los vestidos se acomoden de una manera diferente, pero muy natural, sobre el cuerpo de la mujer. En el caso de Elsa Schiaparelli, ella no solo fue una diseñadora de moda, sino también una artista surrealista. Es por ello que sus diseños de prendas de vestir tienen un toque bastante artístico y son prendas arriesgadas y muy originales. Otros dos elementos característicos de la moda de los años 20 fueron los zapatos y los accesorios para mujer. En el caso de los caballeros, fueron muy populares los zapatos tipo bostonianos, que tienen un diseño hecho con pequeñas perforaciones, así como los zapatos bicolor o incluso tricolor. Un accesorio muy común entre los hombres, sobre todo entre los mafiosos de Estados Unidos, fueron las polainas, que eran unas piezas de tela que se acomodaban sobre el zapato detenidos en el tobillo. En el caso de las mujeres, los botines tipo victorianos dieron lugar a las zapatillas, a las zapatillas con trevilla, incluso a las zapatillas con trevilla en forma de T. Algunas variantes del calzado masculino tipo bostoniano, pero para mujeres, y también zapatos bicolor. Los accesorios de mujer más populares de los años 20 estaban inspirados en el art déco. Era común utilizar gargantillas tipo choker y largas tiras de perlas, así como el utilizar tiaras para salir en la noche. Muchas joyas hacen combinación en blanco y negro. Es muy popular el utilizar cosas plateadas y existe bisutería más económica en materiales como el vidrio facetado color negro. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se suscriban a nuestro canal, le piquen a la campanita para notificaciones y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos a bordar con la aguja mágica.